¿Te ha pasado que alguna vez cuando vas al gimnasio, haces ejercicio, tratas de trabajar todo lo que es la parte, por ejemplo, del abdomen y hay algunas partes específicas que a uno nos puede bajar? Bueno, con PBCRU trabajamos esa grasa localizada, lo cual es beneficioso para nosotros porque va a disminuir o podemos moldear esa parte que queremos trabajar. No solamente bajar grasa, sino también mejorar lo que es la parte de la flacidez, por ejemplo, alrededor del ombligo que va a ayudar bastante en lo que es la flacidez y lo que es romper la grasita de esos cauchitos alrededor. Con el PBCRU podemos trabajar diferente, como productos convencionales, mucho más rápido en lo que es su resultado final. En IME tenemos esta nueva tecnología que te queremos ofrecer. Solo dale, regístate, deja tus datos y nuestro equipo se pondrá en contacto en la veredad contigo.